Bien, afortunadamente pudimos, mejor dicho, nuestro entrevistado pudo hacerse un lugarcito en su agenda para charlar con nosotros, el nuestro que es Jorge Sola, Secretario Gremial de la CGT, hombre de aquí, terminado tuerto. ¿Qué tal Jorge, cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Abel, ¿qué tal? Justo, muchas gracias por la comunicación. Perdón, pero estaba en un evento en mi gremio, habíamos empezado con un evento cultural, así que mil disculpas. Me parece muy bien. Bueno Jorge, el movimiento obrero, estuviste en verano tuerto hace poquito y ambas cosas desde luego forman parte de un todo, ¿no? ¿Cómo están ustedes planteándose ante esta instancia electoral en la que no recuerdo que haya habido una participación tan, digamos, tan concreta y tan fuerte de parte de la CGT en una campaña, ¿no? A pocos días de la primera fecha electoral como mínimo. Sí, bueno, me parece que en principio, tal como vos lo describís, la posibilidad que nosotros tenemos de participar activamente en la campaña presidencial y sobre todo mayoritariamente el movimiento obrero encolumnado atrás de Unión por la Patria, la candidatura Sergio Massa, tiene que ver con esta predisposición por parte del candidato de armar un gobierno-coalición y para eso, digamos, transitar el camino previo, que no empezó ahora sino que hace mucho tiempo atrás, con los distintos actores sociales. Bueno, el movimiento obrero es uno de los más importantes y, bueno, a partir de ello cada dirigente, cada militante, cada trabajador que esté interesado en participar en la política, en debatir y en promover esta idea de que Massa sea presidente, hemos empezado a participar activamente. Lo hemos hecho, creo, con un acto fundacional que fue el acto de Tucumán, convocado allá por Juan Manzur, y a partir de ahí, bueno, se tuvo también un punto cúlmine hace un par de viernes atrás, diez días atrás, cuando se terminó de sancionar la ley contra... la ley que eximió del impuesto a las ganancias al salario, ¿no? Así que, bueno, sí, en Venado Tuerto el viernes pasado venía de una recorrida por provincia de Buenos Aires, por provincia de Córdoba, por provincia de Santa Fe y terminé en mi tierra, que es donde más cómodo me siento, sabía que a la noche tenía un asado, así que todo cerraba perfecto. Cerraba perfecto. ¿Qué se está dirimiendo en esta ley? Cada elección tiene su particularidad, ¿no? Pero creo que pocas, para aquellos que, yo más que vos, peguen o más canas, pocas han tenido, digamos, tanta intensidad, ¿no?, con respecto a lo que se plantea, a lo que se pone a la opción del votante el próximo 22 de octubre, ¿no? Sí, coincido con vos, digamos, que yo veo con preocupación las propuestas que se están esgrimiendo, creo que es una elección, si bien los candidatos son cinco, creo que es una elección de tres para que queden dos en un balotage, y uno de esos, creo que posiblemente ingrese al balotage, estamos convencidos de que así va a ser, va a ser Sergio Massa. Las otras dos opciones que encabeza Javier Milley y, por el otro lado, Patricia Bullrich, bueno, nada, tienen un menosprecio en algunos casos, en el caso de Patricia Bullrich, y un desprecio, en el caso de Javier Milley, por el derecho de los trabajadores, por distintas razones, digamos, ¿no? Algunas tratando de enarbolar, profundizar la grieta en contra de lo que ella cree, que el movimiento obrero está encolumnado, que es el kirchnerismo, que es Patricia Bullrich, y en el otro por tratar de dejar de lado las instituciones que representen a los trabajadores. Ambos proyectos tienen claro que los derechos de los trabajadores tienen que ser, por lo menos, cercenados y puestos a disposición de un capital inversor, que claramente nosotros no coincidimos. En ese sentido nos parece, entonces, que para los trabajadores, para aquellos que están todavía en el trabajo informal y que van a ingresar, para aquellos que están peleando contra la pobreza y demás, hay un camino, digamos, de esperanza que se abre con este discurso, con este modo de llevar adelante su candidatura de Sergio Massa, que es precisamente invitar a participar en un futuro de la Argentina, donde sea con más derecho, con más inversión, y en una asociación estratégica entre trabajadores y empresarios, para generar una salida a la crisis, que todos sabemos que no va a ser fácil, pero que también es cierto que ambos proyectos económicos, tanto el de Milley como el de Bullrich, ofrecen una salida de Estado en modo shock, que implicará, digamos, la licuación de los salarios de forma definitiva el próximo 11 de diciembre, si sucediera que alguno de los dos fuera presidente. Jorge, vos decís algo que casi todos coinciden, por no decir todos, es decir, que se vienen épocas, independientemente de quién gane, pero desde luego el perfil no es el mismo, de cómo encararían esa situación de, bueno, momentos difíciles deberá atravesar el país en cuanto a exigencias internacionales de pago, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prepara, cómo se predispone el movimiento obrero ante esto? Y además, otra cuestión, ¿no? Las nuevas condiciones laborales, ¿no? El teletrabajo, una serie de cosas que creo que todo el mundo ya conoce, y que evidentemente marcan que el universo laboral argentino, como el mundial, es diferente hace, qué sé yo, una década. Sí. A ver, primero, digamos, nosotros tenemos una fuerte crítica y que ha quedado expresado en el voto este de bronca que se ha expresado en mi ley. También tenemos una fuerte crítica de cómo se llevan adelante las políticas del país en los últimos, por lo menos, 15 años. La Argentina no tiene buena noticia para mostrar en cualquier parámetro que quiera medirse el PBI, el Producto Bruto Interno per cápita, la pobreza, la inflación, la informalidad, desde el 2011 a esta parte. Creo que mucho de esto tiene que ver también con que a veces la política se ha encerrado en resolver sus cosas dentro de un grupo de cúpulas y ha dejado de lado actores importantes, como son, por ejemplo, los trabajadores, como son las organizaciones sociales, como son las distintas gremiales empresarias. Y me parece que en ese sentido creo que el gobierno de coalición, que es una de las ideas que está promocionando Sergio Massa con la posibilidad de que haya integrantes de distintos signos políticos en su futuro gobierno, me parece que va por esa búsqueda de un camino de consenso en el que todo tendremos que poner para poder salir de esta crisis. En este caso, una de las cosas es siempre lo que se lleva adelante con el título de reforma laboral, un título que ha tenido un concepto político a partir de la promoción que Mauricio Macri ha hecho de esta reforma, pero siempre, digamos, buscándola con la quita de derechos. Nosotros creemos que el mundo del trabajo necesita ayornarse y tiene una dinámica y sobre todo se ha acelerado esa dinámica a partir de la pandemia, en el que cada convenio colectivo, cada actividad tiene una manera de adaptarse para que las inversiones que vengan del exterior o que sean genuinas de la Argentina, encuentren también un modo de trabajo que les permita no solo, digamos, cumplir su rol de inversión, que es tener al final de la inversión un lucro, sino que los trabajadores podamos tener mejores condiciones, mejores salarios y dispuestos. En eso estamos absolutamente predispuestos a una charla en el que, como en toda negociación, algunas cosas tendremos que ofrecer para ganar en otros momentos. Ese es un camino en el que estamos dispuestos a trazarlo y que, como siempre digo, que, por ejemplo, el movimiento obrero deje de ser un factor de presión, que es lo que es desde hace mucho tiempo, para recuperar aquel factor de poder que ha sido daño y que debe recuperarlo, sobre todo con la pérdida de una herramienta tan importante como tiene la Argentina, que es el ámbito de los partidos políticos. Hace rato que los partidos políticos han dejado de ser escenarios de debate, ámbitos de debate donde se genere política y solo se abren cada dos años. Así que me parece que es una buena oportunidad también para refundar la política en la Argentina. A partir de mañana van a faltar apenas 10 días, poco más de una semana para las elecciones. ¿Qué rol va a tomar? Hablabas de esa participación activa. ¿Hay algo ya previsto para ese sprint final hasta llegar al 22? Bueno, nosotros somos muy respetuosos del esquema de campaña. Yo personalmente participo en el búnker, en la parte de comunicación, la que tiene que ver con lo gremial, y hay establecido un cronograma en el que además de cumplir las funciones de ministro de Economía y tratar de, por ejemplo, salir a paliar los resultados de alguien que de manera piromaníaca, digamos, trató de incendiar con una corrida cambiaria como fue Javier Milei, alentando la escuda del dólar, además de cumplir su tarea de ministro de Economía, también lo hace como candidato. Así que, en los próximos días que quedan, hasta el próximo jueves, que en definitiva cuando se cierra la campaña, tenemos una serie de actividades, actividades que no solamente tienen que ver con discursos de tono o encuentros de tono político, sino también con la generación de beneficios y de medidas. Primero, para tratar de parar esta locura que ha llevado adelante este líder libertario en el día de ayer, alentando a que toda la gente retire sus depósitos para ir al dólar, sino también, por ejemplo, con la medida que estamos tratando ahora en diputados y senadores respecto de la ley de compres sin IVA para que eso vuelva al bolsillo del trabajador. Un dato no menor, Abel, que esta medida que impulsó el ministro de Trabajo hasta el fin de semana pasada ya llevaba casi 14 millones de ciudadanos que habían recibido la devolución del IVA con más de 36 mil millones que volvieron al bolsillo del trabajador en vez de ir a las arcas fiscales. Y eso me parece que son las medidas por las que vamos. Así es. Jorge, bueno, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Ya seguramente hablaremos después de las elecciones. Pero por ahora, bueno, es bueno tener un contacto directo con alguien como vos que está en el corazón de la CGT por tu cargo. Muchas gracias y desde aquí un abrazo para vos. Que andes bien. Muchas gracias, Abel. Que tengas una buena noche. Igualmente, gracias. Jorge Sola, secretario hombre de Venado Tuerto. Sí, seguramente todos lo saben, pero vale la pena recordarlo, que es el secretario gremial de la CGT y que además está dentro del grupo, digamos, chico de Sergio Massa en su carácter de candidato a presidente de la Nación. Es decir, ustedes saben, esos dos sombreros, como dice él, que uno se lo sacó, pero las necesidades y las coyunturas lo obligan a volver a colocárselo, que es la situación económica y este episodio de ayer que trajo tanta repercusión. Lo cierto es que, bueno, en estos días que faltan hasta, y es correcta la modificación de lo que yo le dije, no son 10 días de campaña, es menos, el último día será el jueves anterior al 22, porque a partir de ese viernes ya la cosa no cesa en cuanto a publicidad, actos, etcétera, etcétera. Pero bueno, Jorge estuvo aquí en Venado Tuerto, también poniéndose en contacto con los sectores del trabajo locales y regionales y nos pareció interesante charlar un poco más al respecto. Nosotros, sí, ya estamos yéndonos, 8 y media de la noche. Mañana, si Dios quiere, volvemos a las 20 con nuestro fuera de agenda. Por supuesto, no se vayan, ya llega Noticias en HD con toda la información, con Renata, con Emanuel. Hasta mañana, que la pasen lindo.